La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación, una iniciativa de la que recenan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado. Las patronales de la distribución, en cambio, han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y en su lugar han pedido la bajada de impuestos como el impuesto sobre el valor añadido, abaratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales. Efectivamente, que sean ya conocidas, fundamentalmente en primer lugar, si se quiere bajar el precio de los alimentos, lo más directo es bajar el IVA de los productos de alimentación. Es una medida que incide directamente en los precios. El director general de la patronal de supermercados, Asedas, que comprende Mercadona, Lidl, Día, entre otras enseñas, Ignacio García, ha asegurado que no comparten que esa cesta sea una buena idea. No lo compartimos por dos razones fundamentales. Primero, porque nos parece que no es coherente con la estructura de la distribución comercial española. El mercado está muy repartido, está mucho menos concentrado que en otros países de Europa y no se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras. Hay que implicar a 100 cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco y que, por cierto, no estaba hoy en esta reunión. El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, que agrupa a Carrefour, Alcampo y Eroski, Aurelio del Pino, ha apuntado que el sector tiene un marco jurídico muy limitado con la Ley de Cadena Alimentaria, que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción. Cada consumidor se puede hacer su cesta y puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa. Por parte de los consumidores han estado presentes en la reunión organizaciones como Facua, que ha pedido al gobierno que aplique la Ley de Comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución. Ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ni la titular de la cartera de Comercio e Industria, Reyes Maroto, ni los representantes del comercio minorista han participado en este encuentro.